¿Estás enamorado de su Wii? ¿Cómo me voy a enamorar de algo imaginario? Tiraba esa. No, boludo, no estoy enamorado de absolutamente nadie. No sé qué poner solo te dono porque me pintar. Estoy enamorado de algo. ¿Y sabés qué se llama? Se llama Minecraft. Se llama Minecraft. Y estoy enamorado del juego.